Una semana en la que la conciencia nacional se resiste a aceptar como normal la injusticia cometida contra un humilde productor de Matagalpa que ha sido mutilado de sus miembros, mientras el Estado justifica un nuevo acto de barbarie que más bien ofende el honor de todos los oficiales honestos y profesionales de la Policía Nacional. Me refiero al campesino Juan Rafael Lanzas Maldonado, quien fue detenido por la Policía Nacional el pasado 30 de diciembre, acusado por el presunto robo de una bomba de fumigar y según su propio testimonio y el de su esposa y sus hijos, durante la detención fue objeto de una brutal golpiza policial y luego llevado a una celda donde permaneció varias semanas en condiciones de total insalubridad hasta contraer una grave infección en las extremidades de su cuerpo lastimadas por las torturas que posteriormente tuvieron que ser amputadas. Un mes después de la acusación, Juan Lanzas fue declarado inocente del presunto robo por las autoridades judiciales, pero el daño provocado en contra de su persona, su salud y su familia ya era irreparable. Logró restituir su honra, mancillada por una acusación de robo que nunca cometió, pero nunca podrá recuperar sus piernas que le fueron amputadas ni tampoco podrá seguir trabajando en su finca y brindarle el sustento económico a sus hijos. Su familia demandó una investigación a la Policía Nacional para castigar a los culpables y una indemnización económica al Estado por los daños provocados, pero nunca obtuvieron una respuesta. Y solamente fue un mes después de la tragedia cuando la madre de Juan Rafael Lanzas se presentó ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para denunciar estos hechos y recurrió a los medios de comunicación independientes para exponer su tragedia, que la Policía Nacional admitió que sí estuvo detenido y que sus piernas le fueron amputadas. Pero en vez de ordenar una investigación sobre la golpiza policial denunciada por la víctima e indagar sobre lo que ocurrió en la celda, donde permaneció en medio de los orines y los excrementos de los reos, las autoridades policiales se limitaron a justificar la amputación de las piernas de Juan Rafael Lanzas alegando que padecía de una enfermedad, sobre la cual no existe ningún antecedente en el récord de salud de este campesino. En otras palabras, un hombre humilde denunció una injusticia cometida por la policía y la respuesta del poder fue aplastarlo y revictimizarlo, al extremo de que lo culpan de ser el causante de su propia desgracia. Estamos ante otro acto grotesco del cinismo oficial, pero la conciencia crítica de la sociedad, los obispos de la Iglesia Católica, los defensores de derechos humanos, los periodistas independientes, se resisten a aceptar esta burla como parte de la normalidad. Si la primera comisionada Aminta Granera tuviera algún respeto por la institución policial a la que ha servido durante más de dos décadas, debería ordenar una investigación exhaustiva sobre este caso, o si no renunciar a un cargo en el que ya sólo ejerce una función decorativa y entonces que dé la cara ante el país el comandante Ortega, que es el jefe supremo de la Policía Nacional y por lo tanto el último responsable. Porque la raíz de esta grave enfermedad, no sólo en el caso de Juan Lanza, sino de muchos otros incidentes de abuso de poder policial y torturas que han quedado en la impunidad, radica en la intervención de que ha sido objeto a la policía por parte del poder político. Una intervención que cuenta con la complicidad de una cúpula policial que se lucra de las prebendas y ventajas económicas al amparo del régimen autoritario. Los responsables de la tragedia de Juan Rafael Lanza no son los oficiales honestos y profesionales de la Policía Nacional que cumplen con su deber en la protección de la seguridad ciudadana, sino aquellos que desde el poder político dan las órdenes para que estos graves abusos no sean investigados ni sancionados y queden en la impunidad. Y mientras este sistema no sea extirpado de raíz, lo mínimo que las personas decentes en este país pueden hacer es no callar y expresar su solidaridad con las víctimas para que el poder no pueda aplastar la verdad y el derecho a la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Ese es también nuestro compromiso y lo reiteramos hoy en la víspera del Día Nacional del Periodista que celebraremos el próximo jueves primero de marzo. La primera misión de la prensa independiente es defender el derecho a la verdad y en esta semana y confidencial lo seguiremos defendiendo todos los días a pesar de la intimidación y las presiones del poder y seguiremos haciendo periodismo al servicio de la gente para que las demandas de justicia como el caso de Juan Rafael Lanza nunca sean olvidadas.